Skimmer, el avanzado paquete de helicóptero de misión naval de la IAE. IAE es un líder mundial que suministra sistemas integrados y sensores para aeronaves y helicópteros. Skimmer ofrece la integración de una amplia gama de sistemas probados en batalla para los desafíos de las misiones de helicópteros navales. La modularidad y flexibilidad del paquete Skimmer permite la adaptación de los helicópteros a las exigencias específicas de cada cliente. Skimmer incluye sensores y sistemas para satisfacer las necesidades de operación naval. Radar marítimo multimodo de largo alcance. Sonar acústico para la detección de submarinos. Sensores electroópticos para vigilancia, seguimiento y designación de blancos de día y de noche. Red de comunicaciones segura para el intercambio de datos entre las fuerzas y conciencia situacional mejorada. Sistemas de autodefensa para la protección del helicóptero contra ataques de misiles. Armas de alta precisión para la eficiente eliminación del blanco por encima o por debajo de la superficie del mar. El paquete integrado Skimmer provee sus helicópteros con las capacidades de enfrentar los desafíos actuales y futuros de la misión naval dentro de presupuestos limitados. Skimmer, el paquete de helicóptero naval de la IAI.